probando probando este tráfico no es de dios no es de dios hoy se supone que es puente para todos los chamacos y sin embargo estamos atorados aquí en los puentes pero hay tráfico mira el tráfico todos se vinieron a los puentes de Santa Fe la noticia del día es que sigue siendo un calor bárbaro estamos a 28 grados y son cuarto para las 8 de la noche cuarto para las 8 de la tarde cuarto para las 8 del atardecer no entiendo con esto del horario de verano no entiendo, no entiendo me vengo desvistiendo en el coche ya estoy descalzo pero bueno en otras noticias hashtag me sudan las nalgas por el calor tuitearon hay gente que se marea viendo para atrás no te mareas viendo para atrás tú estás viendo para atrás ala tu cuerpo alegría macarena que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena ala tu cuerpo alegría macarena el pavimento de las águilas no me deja detener la cámara lo voy a tener que detener así con la mano y entonces ya no manejo si choco pues choco deberían de cambiar las leyes de tránsito no pues ya se me está yendo el sol ansera si toma no maneje échame las luces cacaro seguramente este año van a ponerse tuitea no maneje son dos ya se me está yendo la resulana y pues yo agregaría si se está grabando no maneje hoy se festeja el día del albañil felicidades a todos los arquitectos voy a hablar como Loret de Mola hoy se festeja el día del albañil hoy se festeja el día del albañil me están gritando del camión de al lado todo el soundtrack de este video fue grabado de origen gracias a la maravillosa invención de Steve Jobs la iPod ya se hizo de noche así es que tenemos que prender las luces y el micrófono pues es pura mamada no sirve para nada ya llevo 53 minutos de camino esa es la razón de por qué hago estos videos si alcanzo las 80 millas por hora estaré de vuelta en el futuro saluden el sol la luna y las estrellas eso es lo que sale ahora que ya oscureció en esta la ciudad de México échame las luces la cámara y la acción ya me voy estoy a punto de llegar a mi casa y pues ya no el chiste era divertirme mientras estaba en el tráfico adiós gracias